El Día de Hoy El Día de Hoy Se fue por ahí también a pasear Para que nos muestren a dónde podemos ir Ya, el turismo en familia, no se lo pierda Ahora sí ¿Estamos listos? Sí, estamos listos Con la mejor farándula En la vida Los titulares Despierten Ya empezó farándula en la mira Decidí cambiar mi vida Decidí cambiar las cosas La sentía tan vacía Como en un jardín sin rosas Además, entérese Lanzarte al rodo como actriz No es nada fácil Es un gran peso sobre tus hombros Y hay críticas desde ya Porque eso quiere decir Que yo estoy avanzando Entonces, si ellos hablan de mí Que la negra no actúa Que la negra es esto Sí, bueno, pero más adelante No se puede hablar Porque hablamos con Erika Valencia Esta novela actriz Que ha salido de un reality De competencia Ella le dicen de todo En redes sociales Que no actúa Que se regrese al sur de la ciudad Bueno, la despedazan A la pobre Erika Valencia En las redes sociales Pero ella una vez más Saca las garras Y responde a todos los Ya volvemos Con más Notas Pepas Lanzarte al rodo como actriz No es nada fácil Es un gran peso sobre tus hombros Y hay críticas desde ya Porque eso quiere decir Que yo estoy avanzando Entonces, si ellos hablan de mí Que la negra no actúa Que la negra es esto Y que viva Guayaquil Por supuesto Les cuento que el día de hoy Magachita agarró a su familia Y se fue a Cerro Blanco A disfrutar de turismo en familia Un segmento increíble Aquí en el Club de la Mañana No se puede perder Todas las aventuras que pasó Magacha y su familia En Cerro Blanco Nos vamos a la pausa Y ya regresamos De dos Guayaquil Así se baila, ¿no? Ay, me acuerdo de mi tierra bella Esmeraldas Ah, cierto Tú eres esmeraldeña Esmeraldeña Que vive esmeralda También ellos celebran La fiesta de Guayaquil Visitan mucho más Visitan bastante Eso, bra, bra Oye, ¿sabes qué? Me parece casi increíble No sé Llegarte a creer Que eres esmeraldeña Oye, no se noten el cuerpo Pilar, yo te lo creo Sí Yo te lo creo Yo, mira Cómo Pilar come Cómo Pilar baila Eres una esmeraldeña Esmeraldeña total De pies hasta de su suerte Oye, ¿de qué vamos a hablar? ¿Eres esmeraldeña o guayaquileña? Creo que es guayaquileña Pero de raíces afroecuatorianas Porque es una morena espectacular Lindísima Ella es Érica Valencia Ella es codiciada por muchísimos hombres Es una tendencia siempre en redes sociales Porque hoy en día La critica ¿Por qué? La tinta se quejaba pésimo No De que no le gusta a la gente Y ella se le pide No Esta es la muchacha Es una persona humanitacional Veamos qué dice Érica No queda la tinta No, no seas así La ex chica reality Érica Valencia Deja el campo de batalla Para incursionar en la actuación Pero desde ya Las críticas no se hacen esperar Mira, hasta la vez He escuchado muy buenos comentarios De la gente mismo Del propio canal donde yo estoy Hasta ahora no he recibido Ninguna mala crítica Pero igual Si me critican Eso es bueno Porque eso quiere decir Que yo estoy avanzando Y les está gustando Lo que yo estoy haciendo Si no me critican Entonces quiere decir Que ya no existo Para ellos Entonces si ellos hablan de mí Que la negra no actúa Que la negra es esto Les mando bendiciones Porque esta vida Es de aprendizaje Y de ir creciendo De a poquito Y yo he hecho escala De a poquito Sin ir De menos a más En su paso Por los realities Érica tuvo una caída En su salud Lo que la alejó De hacer las cosas Que más ama La verdad creo que tenía Mucho estrés Es que de verdad Que estar en una competencia Tienes que estar El 100% O sea Tienes que estar El 100% concentrado En todo lo que hagas Si está enferma Pero ahora ya no Y hasta más suave Ya como bien Estaba tan preocupada Que no dormía Uff Era un relajo Mi vida Se especulaba Que Erika Valencia Estaría saliendo Con un apuesto galán ¿Cómo está el corazoncito De la actriz? Con respecto Al corazoncito ¿Cómo estás? Estás enamorada De un negrazo Me contaron No, no tengo a nadie Por ahora Claro O de repente Tienes y no lo quieres compartir Porque tienes todo el derecho De tener tu vida privada No tengo novio Por ahora Me estoy concentrando En esta nueva faceta Que es ser actriz Y creo que si yo no me concentro Y por estar pensando en el novio Me voy a quedar estancada ahí Entonces prefiero concentrarme Y mirar hacia Un solo horizonte Para el club de la mañana Carlita Estrella Para hablar de este interesante tema Nos acompaña Marcelo Cornejo Porque ahí también Bueno se estrena En la actuación ¡Bravo! ¡Bravo! Como decimos Marcelito Sabemos que tiran muy bien Ahora en esta nueva faceta Como actor Oiga yo quiero defenderle un poquito a Erika Defiéndela ¿Por qué razón? Porque miren Dicho por los expertos Todos Todos los seres humanos Tenemos capacidad para actuar Habrán unos que lo hagan mejor que otros Otros que se hayan preparado Pero sin embargo La práctica O sea la experiencia Es lo que va formando también Al buen actor O a la buena actriz Así que Erika No dejes que te quiten tus sueños Yo creo que lo estás haciendo bien Tienes ¡Lucha por tus sueños! Tienes el físico Y sobre todo las ganas Cuando uno tiene hambre de aprender Y de llegar al éxito Yo creo que eso es lo mejor No sé Yo no soy un tipo de experiencia Pero al menos tengo las ganas ¿Qué puedes contar? ¡Qué bien! ¡Todo! ¡Todo! Hablando Apuesto por ti Hablando de Erika Valencia Alguien me ha contado ¿Quién eres tú o tú? Que la conocen hace tiempo Que saben que no se les ha subido los humos Para nada Ay sí Yo decía Es que hay muchas Que enseguida ya O cambian de canal O empiezan a actuar Y se les suben los humos Y empiezan a hacer divas Pero este no es el caso de Erika Mi hermana la conoce Desde mucho tiempo Oye tú ya conoces a todo el mundo Con esa barba Anda A la cerca Valencia A la mocha ¿Qué te la parás No la tuña? ¿Hace casting? Oiga yo le voy a contar algo Cuando Erika Valencia Salió del primer canal En el que ella trabajó Ella llamaba a RTS Para hacer el casting de combate Que me pasa muy bien Uno de sus sueños Era estar en combate Ay qué bien Y fíjate que la mayoría De los chicos ahora Que salen de los realities Los productores van cogiendo A los que tienen talento Ojo Si Erika no O sea si Erika está Donde está Es porque tiene algo Que darle Al mundo del arte Así que déjala vivir Es verdad Déjala vivir También déjala vivir Que lo va a hacer muy bien Si bueno Pero ya que tenemos aquí A Marcelo Cordejo Mirada de alma Bueno Él pensaba que su nota No iba a salir Yaño Pero ya está lista ¿En serio? Sí Que me parece 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 Porque el día De Eri Se estrena Las viejas De Sol Oiga Vamos a ver la nota Y después la comentamos Ya Ya Estuvimos en el ensayo final De la obra Las brujas de Salem Que se estrena hoy En el Teatro Sánchez Aguilare La historia Es de la vida real Hablan sobre una casa de brujas Como de repente En un pueblo pequeño Empieza esta casa de brujas Y que todo está motivado Por el miedo Talentos de pantalla Como Carolina Jaume Ronald Farina Anita Buljo-Basic Marcelo Cordejo Entre otros Recrean la cacería De brujas Carolina Jaume Yo siempre lo supe Tú eres una bruja En realidad me acusan De ser bruja Pero no lo soy Como en la vida real La vueltaza Porque no hay Las fachas de Carolina Las fachas de la actuación Las fachas de actuación De construcción No veas que soy asistente Es verdad Cierto Yaña Gracias Los famosos También se encargaron De la producción La primera escena Inicia Desde los exteriores Del teatro A las 20 horas Arranca la obra Con ese ritual Donde En un encuentro De brujas Y sobre este Esta danza Que tuve En este momento Se desarrolla Toda la historia De la obra La bruja de Sal Entonces Es muy muy importante Ojalá que la gente Llegue bien puntual Porque eso se desarrolla Antes Del horario Para establecir La cantante Ana Paula Sorprendió Con su actuación Eres una bruja De Sal Si Bueno Soy en verdad Mary Warren Soy la sirvienta De los Proctor Que son El matrimonio Protagonista Más o menos De la obra Actúas Con tu mami Que bien Si Imagínate La primera vez Que actúo en teatro Y la primera vez Con mi mami Y aparte de todo eso Estoy súper contenta Porque estoy aprendiendo Full O sea Estoy rodeada De gente súper profesional Es un ambiente De trabajo maravilloso Llevamos tres meses Respirando Sal Los fondos recaudados Serán usados Para crear La primera beca Nominativa En la carrera De artes escénicas De la Universidad Casa Grande Y este es su proyecto De titulación Un proyecto de titulación Donde ellos Van a poner Va a hacer montaje De las ruedas de Salem Y que es un proceso Ya largo De algunos meses Que ellos han venido haciendo Según los expertos Nuestro compañerito Tiene madera de actores Bien podría ser El protagonista De cualquier telenovela Mira yo creo que Cuando uno ha hecho Una obra como esta De Arthur Miller En el teatro Después Puede hacer Todo lo que Él quisiera hacer ¿No? Mauricio Altamirano El club de la mañana Ya yo felicidades Teniendo unos ensayos Bueno Cargándonos a las brujas Pero te vi Aston Oye ¿sabe qué? Nos ha sorprendido A muchísimas personas Nos ha sorprendido Por ejemplo La hija de Anita Bulhubasich Ana Paula Mira tiene una participación Muy buena Se estrena como actriz Y para mí lo hace muy bien Está guapísimo No sé si me corrige Marcelo Si es la primera vez Que en una obra Se van a reunir Bastante años Bastantes talentos Que están como presentadores Conductores de la televisión nacional La verdad que sí Y es la de los doctores Sobre todo porque Es un proyecto de titulación Que nos ha reunido A mucha gente de pantalla Gente que no teníamos experiencia Como gente que también Se tiene experiencia Pero se ha preparado Desde tres meses Pero nos hemos preparado Ardísimo Primero porque hemos Hecho una investigación Al respecto Y ojo Ustedes lo que van a ver Y les recomiendo A todas las personas Que vayan a ir Este viernes, sábado Y domingo Vayan antes De la hora De las ocho y media Sí Ocho y media es mañana O sea, hoy viernes Y el día de mañana Sábado Pero vayan antes Porque la obra comienza Desde los exteriores No propiamente En el teatro De la sala Así que Por eso estamos haciendo Lo que se llama Escena expandida El teatro expandido Y una de las características Es salir De lo convencional De lo 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 Un poco Afuera Eso Eso es muy bueno Y verán Todo lo que vamos a hacer Una estructura Una infraestructura Súper Distinta A lo que uno se imagina Que se va a hacer Así que Apoyar el talento nacional Y las felicidades también A doña Marina Salvareza Me corregía Así es Salvareza Salvareza Como se pronuncia el apellido Yo tenía Pensaba que ella era brava Digo la entrevista Señora bravísima Pero no Súper linda gente Me la saco el sombrero Y me perdía yo Sus ojos verdes ¿Sabe qué? Es increíble Marina Un beso inmenso para ella También para Un abrazo para Jaime Tamariz Que es nuestro actor Y director también De alguna manera De esta obra Todos hemos trabajado Artísimo Artísimo Hemos trabajado Muchos sacrificios Inclusive a veces Los temperamentos Son distintos Y la gente Se pone media tensa Pero ¿sabes qué? A pesar de todo eso Más de 18 a 20 personas Hemos trabajado En armonía Como se debe Hemos hecho un equipo Y a pesar De que hay gente Con mucho ego Y con mucha experiencia Hemos tenido Un grupo Súper Súper chévere Así que gracias Nos vemos Como supo Nos están bien Bueno ¿saben qué? Les invito a pararse A relajarse Porque vamos a cerrar La semana Con una nota Que nos hace ver La vida distinta De una manera Para seguir adelante El chino hidrobo Antes de irse De la tierra Él a diario Subía videos A sus redes sociales Aconsejando a la gente A tener una vida saludable Tanto en alimentación Como en ejercicio Aquí en esta notita Tenemos los tips Del chino hidrobo Cuando nos enteramos De la repentina muerte De Marcos Andrés Hidrobo A causa de un infarto Fulminante No lo podíamos creer Porque en redes sociales Lo veíamos Con buen estado físico Entrenaba en el gimnasio Y compartía tips De nutrición Con su público Hola ¿Cómo están? Aquí estoy nuevamente Para darte Un secretito De nutrición Por lo menos Una vez a la semana Costura Te va a desintoxicar Tu cuerpo Y lo puedes hacer A través de las frutas Que son maravillosas Mira por ejemplo Yo tengo aquí Hoy un desayuno Basado en fruta Donde tenemos Fresas y kiwi Que son antioxidantes Espectaculares También tenemos aquí Pitahaya O pitaya Es una fruta Que la encuentras En cualquier supermercado O mercado del país Y es un laxante natural También tenemos Banano El banano Es una excelente Fuente de potasio Vitamina C Excelente Excelente Y por lo menos También toma Dos litros de agua Al día Que eso te va a limpiar Te va a poner La piel maravillosa Y vas a tener Una energía única Disfruta tu día Siempre lucía bien Y andaba a la moda El cuidado de su cutis Era muy importante Yo quiero compartir Con ustedes Un secreto Para tener la piel bonita Y es la vitamina C La vitamina C Te ayuda a tenerla Tonificada Hidratada Nutrida Con los poros cerrados Y sin manchas Y lo mejor de todo Es que es un producto Que se absorbe De manera rápida Así es que Te sugiero la pruebes Y me contarás Los resultados Nunca ocultó Su orientación sexual Mil mil gracias A mi familia Y amigos Todo el apoyo Brindado a lo largo De mi vida Se los quedo Eternamente agradecido Disfruten Disfruten Y siempre recuerden Que nosotros queremos Lo mismo que ustedes Paz Amor Mucha dicha Y muchas bendiciones En cada una de las cosas Que nos propongamos Y que hagamos Feliz día El orgullo gay A disfrutar Le gustaba Motivar a sus seguidores Y se ponía como ejemplo Bueno está decidido Vamos a ir a cenar Hay gente que tiene El problema De que no pueden salir Solos Al cine A un restaurante Y eso está muy mal hecho Porque si quieres Pasártela bien Tú eres importante Tú debes disfrutarte Tú debes consentirte Apapacharte Vístete Anda Arreglate Y perfúmate Y no dejes pasar por alto Las cosas que quieres hacer Mauricio Altamirano El club de la mañana Mira realmente Él era una persona Muy entregada A su público Compartía absolutamente Todo en las redes sociales Yo últimamente Lo seguía Y lo veía Y realmente Sí Sí da mucha lástima Mucha pena Bueno Quiero decir algo Algo fuera de lugar Pero tengo que decirlo Aparte de sus tips de belleza Quiero decir que nunca tuvo Ninguna arruga O sea Se cuidaba muchísimo Se cuidaba demasiado ¿Sabes qué? Gracias al chino Por esos consejos Que aunque él ya no está Ahora en la tierra con nosotros Pero nos levanta el ánimo O sea Lo que él nos decía Que tenemos que arreglarnos Salir adelante Que debemos de amarnos Y que debemos de vivir Gracias Chinito Por esos consejos Que nos llegan Creo que a nosotros Y por supuesto A toda la gente en casa Mira Al editar la nota Realmente aún no salgo Del asombro Porque uno dirá Bueno Muchas veces Uno espera Que esto suceda Tal vez cuando se enferma Con anterioridad Cuando pasa por alguna calamidad Pero él se lo veía Aparentemente Sano Iba al gimnasio Compartía tips De rutinas De ejercicio Y realmente al inicio Por eso Nosotros nos negábamos A creer Que aquel rumor De su muerte Era verdad Que lo que pasa Que fue tan repentino Fue tan repentino Fue un infarto Fulminante Bueno Nuestro sentido Pésame A la familia Sé que el papá Se pronunció Y agradeció también A la prensa Por el respeto Bueno Hablando del respeto Se dice de todo En redes sociales Señores Antes de escribir Medite Porque su familia La familia de él Se puede ver afectado Por todo lo que se comenta Se dice lo que no es En redes sociales Pero el chiquito Donde quiera que esté Estamos seguros Que descansa en paz Se me hizo la piel Y sabes que A vivir la vida Con alegría A disfrutar Amar a nuestra familia Y demostrárselo Día a día Señores Que Dios nos los bendiga Recuerden que siempre Llegamos cargados De positivismo Alegría Juventud y belleza Buen fin de semana Marcelito Hola Aquí estamos Aquí estamos Venga Venga Porque se viene El menú del día Del amo De casa Que tenemos Por ejemplo Mira tú Nada más Guadita Seco de chivo Caldo de salchicha Encebollado Ceviche de camarón Para todos ustedes Venga Ahora sí Venga por favor chicos Miren Miren lo que tenemos Miren lo que tenemos Me pueden enfocar por favor Claro Aquí tenemos La riquísima Guadita ¿Saben qué? ¿Saben qué? Solo les puedo decir Que el olorcito Que llega realmente Enamora ¿Qué les parece? Si vienen Dos personas Que vengan Y que disfruten con nosotros Claro que sí Señores camarógrafos Atención Ustedes quieren comer ¿Quieren comer? Bajarito Bajarito ¿Quieren comer? Cámara Esa Maestro Bueno Tenemos aquí entonces Tenemos acá El arrocito Con el rico Maduro No, no, no Usted va a comer Mira Esto nunca desayuna El caldo Este es el encebollado Por eso El encebollado Ah El caldo El encebollado Dice Pilar Verá Te amo El caldo De salchicha Este es el caldo Mira Este es el Sí El encebollado De salchicha Según Pilar Verá Y también El rico Ceviche Yo no comeré Sí Bueno Pero Ustedes saben que nosotros aquí en el Club de la Mañana somos súper generosos Sí, me encanta Pero también ponemos condiciones No, no, no La condición es para el que vaya a comer esta riquísima comida Guayaca Tendrá que contestarnos unas preguntitas ¿Cuánto sabe de Guayaquil? Ay, espería, no No, no quiere historia Guayaquil, Guayaquil Gastronomía A ver, veamos si el cuy va a comer o no A ver, ¿cuántos años cumple la independencia? ¿Qué? ¿Cuántos años cumple la independencia en la ciudad de Guayaquil? Yo, yo, yo A ver 196 años ¡Eso! ¡Eso! Ok, llévese su limón Váyase, gracias No, vaya Ok Gastronomía ¿Sabes qué? A ver, de gastronomía De gastronomía ¿Qué le podemos preguntar a Pilar Vera de gastronomía? Lo sabe absolutamente todo Yo digredí Tantas estrellas ¿Quién es la de Guayaquil? Si sabes que ella vive a tu lado derecho ¿Sí sabes? ¡Ravos! ¡Ravos! Dios mío, Dios mío Santo Ok Carna Estrella No, no Es tan horrible Es tan horrible Quedar como Como puta A nivel nacional No, no, no No quedaste como una No Carna Estrella ¿Cuál es el personaje que caracteriza a nuestra ciudad? Juan Pueblo, Juan Pueblo Juan Pueblo No, no, no ¿Sabes qué? Por eso no nos vas a comer Ya no come Pues metida Algo fácil ¿Cuál es la novia de Juan Pueblo? Contarla ¿Qué? Contarla Ok, listo Porque hizo un buen chiste Y te vas a comer Ok, listo Nos vamos con nuestra negrita Hermosísima Que también quiere comer Fue re de Guayaquil En el 90 Una pausa Pero Marce ¿Qué nos tienes que decir? Oiga Que el día de hoy Estamos viernes Y celebrando también Nuestra perla del pacífico Más adelante Se viene para enseñarnos A decir Y hablar correctamente La maestra Oiga Mira Y el cuisito Como si hizo Si contestó correctamente No quedó Nada, cállese usted Ya Oye, bueno Aquí está Ya le dice un limón ¿Verdad? Ok, listo Entonces Nos vamos a la pausa Y ya regresamos Toma el cuisito Gracias Se viene La maestra Criolla Bonita Qué linda Dios mío Claro Que por supuesto Muy buenos días Queridos Queridos chiquilinos Muy buenos días Muy buenos días Muy buenos días Muy buenos días Muy buenísima Muy buenísima maestra Y justamente ¿Qué le pasa a ti? Maestra, maestra Buenos días Perdón ¿Qué es que tanto escribes? Nada maestra Nada Bueno, bueno Ya vamos a ver Qué es que está escribiendo En todo caso El día de hoy Vamos a hablar De una palabra Que seguramente Ustedes desconocen O no saben El verdadero significado Y como con los viernes Con la maestra Se aprende Lo haremos ahora Llegas tarde Querido maquitos Oiga Una pregunta Maestra Una pregunta Ya a Calamardo Lo conocemos Pero Acá hay un nuevo aludo Con el tíger No, no, no No, no No me digas Ese es mi chiquilín Oh, chiquilín Es mi chiquilín En todo caso La palabra Está en sexto curso No es En todo caso Queridos niños Hoy vamos a analizar La palabra Verbena Ay, me gusta Me gusta Verbena Oye, yo sé lo que es verbena Entiéndase Verbena Con ver En tilabrial No O verbena Con ver Bonita No Yo sé lo que es verbena Mira Es cuando uno Se va a sacar una sangre Y verbena Es difícil Le dicen Se nota Y se ve Que no tienes Conocimiento De aquella palabra Pero ahora Vamos a Librarnos De todas dudas Y vamos a verlo A continuación En la encuesta Que mi querida La más inteligente La intrépida La verás Pilar Vera Para mí hay un billete Vamos a verlo La calle Para mí hay un billete ¿Quién le paga? ¡Golte! 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 Desde el norte de Guayaquil Le preguntaremos A nuestros socios ¿Qué significa La palabra Verbena? Vamos a ver Verbena El ramito Con que castigaban A los hijos ¿Un ramito? Sí, una planta Una Este Larga O corta 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 ¿Se pegaron así Con una verbena? Sí No sabría verbena Verbena Es Una fiesta Mañanera Algo así Se hacía antes Que hoy ya no se utiliza No sé si estoy Es eso ¿Y usted iba a las fiestas Mañaneras? Sí, sí ¿Sí? ¿Le gusta? Sí La pachanga Claro que sí Una oración con la palabra Verbena Bueno, mañana hay una verbena Y viernes y domingo Como estamos de fiesta Aquí en Guayaquil Hay una verbena Hay una verbena Verbena Tiene este Como Como una fruta Una fruta ¿Dulce O agria? Como una fruta verde Y agria Maestra Nos está viendo ¿Cuál es el significado De la palabra verbena? Enséñenos Dígale a la maestra Que nos enseñe ¿Cuál es el significado De la palabra verbena? Maestra Dele Usted sabe ¿Qué le pasa? Mira, él tiene boquita de pato En realidad Mis queridos niños En la calle Yo sé que a veces Se nos puede chispotear Ciertas cosillas Pero vamos a analizar La palabra verbena Con V Con V De en filar vial V V O verbena Con V De bonita Les explico Vamos a ver ¿Cuál es? ¿Perdón? ¿Qué le pasa a verbena? De grande Es pequeña De pequeña Dice aquí mi maqui Ve grande Queremos ver las claquetas Para que vosotros También entendáis Conmigo ¿Qué significa Cada una De esas palabras? De la claqueta Por favor Ahí tienes Verbena Verbena Con V Chica Verbena Dícese de fiestas Populares Al aire libre Verbena 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 Pero ¿Qué pasa? Quiero que sepan Ustedes también Que tiene otro significado ¿Cuál es? Sí es Verbena Con V Labial O V Grande Verbena ¿Y qué significa eso? Ahí está Tiene Perdón Esta no está Espese Verbena Verbena Ahí está Me equivoqué Verbena También tiene otro significado Y es una plantita Que sirve para hacer Agüitas aromáticas ¿Eh? Aquí tienen verbena Está un poquito Tristón Por un momento Pensé que eran las piernas De magas Ya no entiendo Ya no entiendo ¿Cuál es esta? Téngame aquí Esta no existe Esta palabra Permítame querida Carlita Esta palabra No existe No vale No existe No existe No existe Existe La palabra Verbena Con V Chiquita Verbena Maestra ¿Puedo hacer una relación Con la palabra Verbena Por favor Justo lo iba a pedir A ver Diga Siempre la mentira Pilar Quiero Irme de Verbena Con mi Amiguito El Cuy Por gusto Al punto Me gusta la verbena Quiero que por favor Revisemos esto A continuación Mi querida Pilita Anda muy brinquillita Y dice Te quiero Cuy Eres mi príncipe Cuy y Pili Eres mi príncipe Cuy y Pili Mi novio Cuy Oye En serio Pero ¿qué? En todo caso En todo caso Para que les quede claro Que Verbena También significa Una fiesta popular Les voy a cantar Una canción ¡Ay! ¡Qué canto! 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 Tú eres perla que surgiste ¡Ay, ay, ay! Del más grande Y no tomar Y que el son de su arrullar En jardín te convertiste ¡Ay, ay, ay! Soberano en tus empeños Nuestro Dios Formó un pensión Con tus salas, vaya feliz ¡Vámonos, vaya feliz! ¡Vaya feliz! Ha llegado el momento ¿Puedes sacarlo a bailar al budito? Por supuesto, venga ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Como esta, hay verbenas largas y verbenas cortas Claro que sí Verbenas que se extienden a lo largo de una semana Diferentes fiestas en diferentes lugares Ajá Verbenas Y claro que sí Ahora sí Ya sabes Vamos a bailar Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Yo voy a bailar con Tatiana Ahora sí Ahora sabes Querido Marcelito Querido Marcelito Marcelito Ven, ven, ven Te tengo que hacer pareja Acá estoy Venga, venga Venga Es que ahora llegó el momento que nos mande algo Algo entretenido Y ya sabes Que los viernes con la maestra Te aprende Te aprende ¿Y qué vamos a ver a continuación? Claro que sí, maestra Me encanta Oiga, les cuento que Muchas veces cuando dicen El spa El spa es solamente para adultos Pues no Porque también es Spa niños El spa de niños Así es que vamos a ver Un spa Vamos a hacer Vamos a ver Spa para niñas Eso Qué belleza Hasta el próximo viernes Queridos Maestra 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 Es viernes Y les comento que es una excelente opción El spa para nuestras consentidas Para las niñas Mi querida doctora Háblanos acerca de esta opción Que realmente yo estoy enamorada Ellas están felices porque están siendo consentidas Esta es una terapia pues que hemos creado para que las niñas pues también vengan a disfrutar al spa Con sus amiguitas se celebran sus cumpleaños También vienen con sus mamás, con sus abuelitas y lo disfrutan al máximo Este spa más o menos toma unas 3-4 horas Ellas se les hace un... Todas las terapias son infantiles Masaje infantil, limpieza infantil, un spa de manos y pies Luego pasan al jacuzzi También se convierte en una opción relajante después de toda la semana de tareas en la escuela Entonces llegan aquí y se relajan Así es porque también los niños se estresan También los niños sufren de mucho estrés, mucha preocupación, sus tareas como usted lo menciona Entonces este es el lugar más indicado para que ellas pues se relajen y se diviertan y disfruten Con sus amiguitas o con sus hermanitas Con deliciosos aceites frutales dan masajes en sus pies Y eso les encanta Realmente una experiencia inolvidable Si es la celebración de un cumpleaños, la música no puede faltar Libre soy, libre soy No puedo faltar no más Libre soy, libre soy ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Yo viéndote ya me siento relajada Bueno sí, me siento súper relajada y bien porque a mi mamá también le hacen esto Y quisiera sentir la misma experiencia Me han hecho limpieza facial, masajes ¡Ah! Listo para la fiesta del fin de semana Muy bien estoy aquí porque aquí me tratan como que si fuera muy especial ¡Ay qué linda! ¡Qué linda! ¡Es tan linda! ¡O sea como una princesa! ¿Princesa? Sí ¿Te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿El baño? ¿El masaje? El jacuzzi Disfrutan de un momento de distracción y relax Desde que llegan se sienten como todas unas princesas Para el club de la mañana Pilar Vera ¡Maravillosilio! Hermosilio Claro que sí, claro que sí Se los ve tan lindos a los chiquillos A los chiquillos Yo creo que se relajan Yo no sabía del spa Claro, se relajan y ven a se relajan a su casa Saben que también hay una opción diferente cuando una niña o adolescente quiere celebrar su cumpleaños con sus amiguitas Imagínate realizarlo en un spa espectacular y diferente Es suerte porque hacen la pijama, ahora hacen la... Es verdad, claro que sí Lo que pasa es que las cosas van evolucionando Entonces, debido a esta evolución que ocurre en el ser humano normalmente Y la presión social en la que estamos vistos sumergidos Vemos ahora que ya no se hacen pijamadas con costumbre Ahora se van al spa, a una comidilia, a un bolsillo Entonces, vista ahora que ya no se... En mi época se llamaba las boditas ¿Las boditas? Las boditas, así se le llamaba a los sacerdillas ¿Bodas? ¿Se casan? Bueno, no, cada uno llevaba, por ejemplo, el atún, el arrocito La atinada En mi época debo deciros que te decía atunada ¿Atunada? Claro, vuestros compañeros iban llevando uno el atún Uno llevaba la mayonés Otro llevaba, claro que sí Otro llevaba el pan Otro llevaba, por supuesto, la colilia o la gaseosa ¿Y en tu época, Marcelo? No, no, a mí también, me dieron el fuego No, no, en mi época decían también que se hacían las atunadas Porque todos llevaban algo y me decían a mí Y tú, nada Oye, ¿qué ha dicho? Es bueno, es bueno Es bueno, es bueno Es bueno, es bueno Pero miren, qué pierda decir Miren las niñas cómo están Y se divierten Linda, linda, linda Ay, por eso que lo quiero tanto a Marcelo ¡Ya lo voy a hacer! Gracias, chicos Una caucilia desde Portofilio Y ya regresamos con más el Club de la Mañana También será hasta el próximo viernes ¡Gracias! ¡Falta! ¡Apuntos! El circo es diversión y es show Y aquí lo tenemos en el Club de la Mañana ¿Qué grita? ¡Claro que sí! Tenemos con nosotros Al dúo acrobático ¡Goroso! ¡Del circo ruso! ¡Gracias! 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 The time's in Just try Just try Just try ¿Verdad? 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 ¿No? ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.